Es el caso de una mujer de Sevilla que se encuentra aquí con nosotros de 69 años de edad que en unos días, si nada lo remedia, va a perder su vivienda y todo ello por no haber pagado las letras de una furgoneta que, como ustedes saben cómo gastan los bancos, realmente sí que está pagada con sobreprecio. Más que pagada, porque fue hace algunos años, Juan, cuando Josefa le pidió al banco un crédito para poder comprarle a su sobrino una furgoneta para que él pudiera trabajar pero después, al cabo de un año, su sobrino se quedó sin trabajo, no pudo hacer frente a los pagos y ahora el nivel de los intereses es tal que el banco se ha quedado con la casa de Josefa por culpa de esa deuda y le ha obligado a marcharse de la casa, le da tan solo unos días de plazo porque tiene una orden de desahucio a la que hace frente que además cumple el próximo martes. Josefa y su hermano Antonio, que nos acompañan esta tarde, acuden ya al programa porque están realmente desesperados, Josefa, porque con su edad, ¿cómo hace frente a alguien a la noticia de que puede verse en la calle después de 40 años en esa casa? Pues no sé, 40 años que he estado en la vivienda, que eran de mi padre y resulta que está llevando la hipoteca al día solamente porque una furgoneta ha repercutido que él está parado, mi sobrino que ha estado depresivo, que no ha podido hacerle frente y la familia tampoco me ha podido hacerle frente. Yo cobro una pensión no contributiva, con eso lo digo todo y con eso hago frente. He llevado la hipoteca de la casa al día que no tiene nada que ver con la furgoneta, contribución al día, comunidad al día, todo, el seguro de la casa, de eso, ha habido allí que han puesto, pusieron el ascensor y salí al encuentro de las partes que me pertenecían pagar, luz, agua, teléfono y lo que me queda, pues lo que tengo para comer y para vivir. Josefa, además es un... Y me encuentro el martes, pues que a las 11 tengo una... ¿Por ende de la saucia? A las 11 y cuarto me parece porque no tengo es que ni para hacer dignamente una mudanza ni a donde me meto porque sí, mi familia me puede dejar la cama para dormir, una habitación para dormir pero no para introducir todo lo que yo tengo que son los muebles de mi padre porque yo soy soltera y yo no he comprado ni he cambiado la vivienda. Son muebles que estaban 4 o 5 años antes que ellos se casaron en el 40 y que los trabajó mi padre que era evanista antes de ser militar. Y la casa está... Vamos, cuando yo abrí los ojos y ya era... Esos son los muebles que he visto. Ahí están todos mis recuerdos, ya no es solo lo material sino lo sentimental. He sido soltera, no he tenido hija, no he tenido nada. Y allí está mi vida. Y no puede hacer frente. Y mi hermano bastante tiene con ayuda a su hijo y a sus nietas y a todo porque es que desde entonces no ha vuelto a tener una colocación y con el plan que hay, pues menos. Un chapu por aquí, le paga o no le paga, dos días por allí con un compañero y tiene tres hijas. Le ha costado la separación de su matrimonio. Vivará con otra joven y tiene una niña chiquitita de dos años y tiene tres hijas. Y mi hermano, pues, sale al encuentro de todo lo que puede. Paga las contribuciones de esa casa, paga la comunidad de esa casa y paga todas las cosas de casa de esa. Y se le llena la nevera cuando él no tiene, no puede aportar nada. Josefa, vamos a explicar de manera que quede bien claro que esto comienza, como hemos dicho, porque su sobrino, si se compra esa furgoneta, encuentra un trabajo, puede desarrollar una actividad y pide un crédito de cuánto. Bueno, pues, de lo que valía la furgoneta, que era cuatro millones, ¿no? Una merced de bistro, cuatro millones y pico. Una merced de bistro. De acuerdo. Lo que hacen todos los hermanos es ceder la parte que le corresponde de la casa. No, no, vendérsela legalmente a él y a su esposo. Por eso, pero que renuncian a la parte que esto para que él tenga la posibilidad de avalar con la casa la operación de la furgoneta. Supongo que la mayoría es muy tímido y no entiende de nada y no se llega a presentar a nada y dice, yo no sé si avaleo o no avaleo, me preguntaron si tenía una propiedad. Claro, los que constan en la escritura son ellos dos. Eso es lo que ocurrió realmente, Josefa, porque ella, para que el banco le concediera el crédito, ahí es donde viene el problema, pone su propia casa como aval. Llega el impago y, por lo tanto, el banco lo primero a lo que acude, lo que reclaman, ya lo saben, es a las casas. Pero este embargo llega muchos años antes de que usted, Josefa, se entere de nada de lo que está pasando con su casa. Porque, ¿cuándo comienza el banco? ¿Cómo se enteró? Bueno, el embargo en sí me lo dieron a mí que fueron a casa a preguntar, creyendo que allí vivía mi sobrino. Digo, no vivo yo, mi sobrino vive en otra parte. Dice, bueno, pues este es un embargo, se queda embargada esta casa y ahí es usted la depositaria del embargo. Pero esto estamos hablando... Del 2001 al 2001. Del 2001. Por un importe de 21.000 euros, ¿de acuerdo? Hasta ahí. Intereses de 10.000. Sí, pero es que... ¿Pero nadie localiza al sobrino? No, nadie, vamos, nadie localiza, pero él tiene su casa. Y cuando se entera usted es en el 2008, que han pasado siete años de trámites, siete años en los que ahora veremos que todo se acentúa, porque entonces, Antonio, usted se hace cargo de la situación, porque es cuando ella se entera, lógicamente se lo comenta a usted. ¿Y usted trata de resolver el problema? ¿Cómo? Yo agarro el camino, me pongo en contacto con el abogado, que busco el abogado, era de Gálida, me asigna un abogado, con el mismo nos vamos al banco, se dice la cantidad que tengo para parar la subasta. ¿Para parar la subasta? Para parar la subasta. Pero a ti no te lo advierte. Eso no me lo advierte, sino para... El dinero que había que dar, 30.000 euros. Yo agarro, hago una hipoteca a mi piso, pido 30.000, estaba limpia la casa, 30.000, cogemos con el abogado, vamos a juzgado, entregamos el dinero, vamos, el papel, porque lo habíamos entregado ya en Banesto. El dinero, y aquí se termina. Me dice que a los dos días tengo que ir a firmar con mi hijo, que estaba afuera, el papel como que se ha quedado. Como que ya está entregado. Entregado. A los dos días vamos, el abogado y la procuradora del Banco Bilbao, el abogado mío y mi hijo, delante de la secretaria y delante del juez. Firmamos, y entonces le dice la secretaria y la jueza, ¿esto tiene más costa? ¿Esto tiene más dinero? Y le dice el abogado del Banco Bilbao, esto lo interese. Dice, ¿y a dónde están los intereses? Dice, dentro de una semana los traigo. ¿Y los intereses fueron? Y nos fuimos, esto hay que terminar, el caso tiene que estar resuelto. Nosotros nos vamos, y a los 15 días me dice el abogado mío, oye, me ha dicho el abogado del Banco Bilbao, que son 44.000 euros los que hay que pagar de intereses durante esos años. Que se estima que es el 29% de interés, más 8.000 de costas judiciales. Sí, sí. Más que habían estado... Lo que había dado el dinero, lo que me habían pedido. O sea, después de haber pagado la deuda de 30.000 euros, debían 52.000 más. No, no. ¿Sí? Los 30 y los 44 que era interés. Más los 8 de las costas, ya se habían pagado 21.000. Y de los principales costas e intereses, que eran los 8.000 y pico, que eran los 100. Juan Antonio, esos intereses que duplican el valor del préstamo y que después de pagar una familia que apenas tiene el recurso 29.000 euros, tiene que hacer frente a 52.000 más. Como no pueden, el problema llega el próximo martes, Josefa, que si nadie los remedia, a las 11 y cuarto de la mañana, Con todos los muebles, sin saber dónde irme, debajo de un puente, y no sé lo que hacer con los enseres, y con mis muebles, con mis ropas, con mis cosas todas particulares y todo. Con esos muebles que dice usted, que los compraron sus padres antes de casarse. Mis padres antes de casarse, que ellos dejaron hasta que, porque se iban a casar antes de la guerra, y como surgió la guerra, pues mi padre, que era militar, le dijo que no se casaba para dejar una viuda y huérfano, sino volvía de la guerra. Y hasta que no se terminó la guerra, pues en el 10, en el 40, el día 10 de enero, se casaron en la Catedral de Sevilla, en la Parroquia del Sagrado. A mí me ha emocionado especialmente, Josefa, algo que le decían muchos sus padres constantemente, que le decían, ¿no tendrás para pan? Aunque no tengas para comer un vaso de leche, una sopita, pero el techo no te hace falta, porque me lo dejaban en propiedad. Ellos se lo dejaron ya. Se lo dejaron ya con mis dos hermanos, mi hermana por medio y mi hermana. Se lo dejaron ya pagado totalmente. Y ahora, ¿a quién ha recurrido usted, Josefa? ¿Alguna autoridad, alguna ayuda? ¿Qué le dicen? Yo he ido a todos sitios. Me dijeron casas para alquilar, yo qué sé, en la Plaza Nueva, ni Vicenza, y Vicenza no sé qué. Allí me derivaron a la Plaza de San Andrés. Allí me dijeron que daban dinero, casitas y eso, vamos, que proporcionaban casitas, pero a personas de 22, 23 años nada más, a las que fuesen mayores, no. Entonces me mandaron a la Plaza de la Encarnación, detrás de la Plaza de la Encarnación, que hay allí como un castillo, me dijeron que yo no pertenecía a... Bueno, ¿qué ha ido a todos los sitios? Ya que estamos aquí, estamos en la tele. Antonio, Josefa, ¿qué piden exactamente? ¿Qué necesitan? Pues necesito los mientes que siquiera... Para que me negociaran los intereses, a más costas, y no han querido. No han querido negociar los intereses. Me han puesto todas las pegas, no me han metido, ni en la palmera, ni en el procurador, ni en la abogada. Y entonces ha agarrado el camino y he pedido más dinero y no me lo dan, porque ya tengo la hipoteca de esos 30.000 euros y ya con la edad que tengo no me dan más años. Porque si en vez de decirme 30, me dicen 60, que era con los intereses, 64, pues el banco me da 64 y lo hubiera pagado y vámonos, y se termina todo. Javier, un segundito. El abogado de ellos va a esgrimir como argumento que hay irregularidades muy importantes en el proceso. ¿Podría pedir un aplazamiento del desahucio? Sí, lo único que le queda a esta familia. Ha pedido tres recursos. Nos consta, uno primero, que se suspenda la ejecución del lanzamiento el próximo martes, ya veremos si el juez lo estima al final, por lo menos por un mes para que puedan sacar sus enseres por esta decisión judicial. Otra cuestión que ha planteado el abogado ha sido que la vista para ejecutar este lanzamiento se celebró sin su presencia. Y lo otro, que también es sintomático, que la subasta del piso hubo irregularidades del procedimiento de la ejecución e igualmente lo que hemos contado, unos intereses muy altos rozando el 30%. ¿Rozando la usura? Totalmente. Si no lo es. Eso ya se sabe que el interés legal ahora están en 4 o 5% y se suelen poner dos puntos más, según vemos. Y hemos visto sentencias que dan la razón a los clientes. Y también, aquí es sintomático otro asunto y es que las costas se declaren de oficio porque son otros 8.000 euros más. Yo creo que el juez de aquí al martes se lo va a pensar si no hay ninguna novedad pues se tendrá que ejecutar salvo que estime estos recursos. Y un breve consejo siempre, cuando ustedes avalan como le ha pasado a ellos responden con su patrimonio y con su capital. Recuerden que si al final la otra persona no paga les puede suceder lo que a ellos. Es decir, cuando es firme para un hijo, para un sobrino, para un familiar si él no paga paga el otro.